La Pobre Adelante 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 Suena La Pobre Adelante 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 ¡Una voz! ¡Tú eres! ¡Te lo digas! A veces llora y se incomoda A veces llora y se incomoda Cuando se acuerda de María Antónica Cuando se acuerda de María Antónica La pobre vela llora por ver La pobre vela llora por ver Quedo marcar de una mujer Quedo marcar de una mujer ¡Tú eres! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, te lo digas! ¡Esa güira! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Epa! ¡Bueno, carajo! ¡Abueno! ¡Sí, señor!